Ya me inquieta la sangre de salir del campo, ya voy sintiendo la libertad en el viento, viento que va diciéndome, junio te espera, de lejos, siento que una plaza me llama, nací libre, libre en el campo, no venio de la noche y del día, pero dentro de mí, siento que otra libertad me espera, donde pacientemente todos sueñan, con tardes de gloria, el Vizcaíno, tu pasión te espera.